Hola, soy Miguel de Mena y soy coleccionista de postales dominicanas. Una postal no solamente te da cuenta de cómo era un espacio, sino también que te permite leer el presente. Tú puedes valorar que se ha transformado por la persona, por el hombre, por la sociedad, por el usuario. Es una manera de tú ver no solamente una época, sino de tú verte en la actualidad, en la medida en la que tú puedes comparar qué ha pasado en ese intervalo de tiempo. Porque en una postal tú dialogas con un momento y tú tratas una conclusión. Las postales dominicanas tienen el encanto de que en el contexto del Caribe son postales que viven de sí mismas. Una postal que tiene que ver con un país también que trata de diferenciarse justamente de toda esa experiencia colonial. Y por eso hay algo muy particular en las postales dominicanas. Las postales ya son un elemento que ha pasado ahora a un nuevo contexto. Porque ahora todo el mundo hace postales instantáneas y todos los días la gente está enviando saludos por las redes sociales. Y eso es una manera de hacer postales. Ya la postal física ha desaparecido prácticamente, es algo muy exótico. Pero esa forma ha mutado y todos nosotros estamos siempre mandando saludos con una imagen. Cada coleccionista tiene una zona infantil. Coleccionar significa un poco recuperar esa alegría por las pequeñas cosas. Esa especie de estar con un mosaico donde hay piezas que siempre faltarán. Y ahí se da un nivel casi de ansiedad. Y el coleccionismo ya sea de postales, de sellos, porque al final hay una misma estructura en el coleccionista. No tiene que ver más con esa alegría de armar algo que tiene que ver con una gran imagen. En este caso la gran imagen es la imagen de las ciudades, de los campos y muy particularmente en el caso mío del país dominicano. Hay un detalle muy curioso en las postales. Yo una vez estaba buscando postales y me topé con una que era de Cuba y tenía algo que decía consulado dominicano. Cuando la pude conseguir en una subasta que duraba como hasta las 3 de la mañana, yo estaba en Berlín. Entonces cuando la miré bien, me di cuenta de que era una postal enviada por el poeta Fabio Fiallo a una señorita. Y entonces ahí se dio una situación bastante interesante porque a veces las postales también eran un elemento de socialidad. Y había un elemento, vamos a llamarle así, de seducción tal vez o de enamoramiento. Las postales dan cuenta de la vida privada de las personas. Las postales nos cuentan la relación entre sociedad, espacio y tiempo, siendo parte esencial de la memoria colectiva, de lo que fuimos y somos. Gracias.